¡Vamos otra vez compadre carajo para la línea! ¡Vamos otra vez compadre! ¡Allá en el heladero! ¡Ni gente vive ahí! ¡Fueron todos! ¡Vamos a pasar con el jefe por Marisa, compadre! ¡Vamos a saludarlos! ¡Juega, amigo! ¡Juega! ¡Juega ya! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Yo no sé qué tiene mamá la mujer ahora Yo no sé qué tiene mamá la mujer ahora Que se va metiendo como vencedora Que se va metiendo como vencedora ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Que se va metiendo como vencedora Que se va metiendo como vencedora ¡Hey! ¡Vamos otra vez compadre! ¡Ay, Lola! 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 ¡Ay! ¡Ay, Lola! ¡Y Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola!